BAYE Logploy Me gusta, me gusta, me gusta Hey, hey, bueno Hoy día estamos con los ricos burritos a los mexicanos, a los perumeros Me encanta, me encanta mi querida hierbita Oiga, y este culantro Bueno, es culantro, pero no para tanto Que no estas, que no estas, yo estoy contenta Hoy día me paseo solo en mi cocina Usted es como que tiene más espacio Puedes respirar ¿Sabe qué vamos a hacer el día de hoy? En su honor Burro Muchas gracias Bueno, yo sí tenía Tampoco me gusta pamparronear Burro porque siempre se quedó de grado Porque hemos pasado de año Ok, listo Burro, porque ¿sabe por qué burro? Porque es grandote, tosco y gordito No, 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 es porque soy camellador No, no, no Usted no, usted no El burro que vamos a comer Ah, el burro va a ser contundente Contundente, con carne Perfecto, efectivamente Y perejil también Ok, pero bueno, entonces Mire, mire lo que tengo aquí Yo ya tengo todo preparado Porque justo lo vamos a poner Ponemos la sartén en nuestra cocina No, Edi Que estamos, oye, es increíble Linda la cocina Le sumamos la temperatura Mire, le hemos puesto 6 en temperatura Ya, entonces vamos diciendo ¿Qué vamos a ir poniendo en cada uno de los ingredientes? Aquí tenemos, mire A ver Cebolla 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 colorada Picada a la juliana Igual que el pimiento Pimiento de 3 colores Ya Para que la comida sea atractiva al ojo Entonces te entra con gusto Amarillo, verdes y rojos Listo Exactamente Mire, ajo finamente picadito Ya Sal Sal Sal, sal de sal Me lo hagas No, no es el chiste Que siempre me lo hagas Entonces el que dice sal Otra vez me lo dices Tenemos carne de cerdo picadito Ya Tenemos pollo También picadito Ya Y lo tenemos acá todos Los embutidos El lado de acá Mire lo que tenemos Ya Menestra Menestra No le digas Si oye que se enojó No es contigo ¿Por qué siempre se camarora Pocenó? Siempre se puso Todo Ya Nada, mire Aquí tenemos menestra Ya Tenemos salsa de tomate Y tenemos queso Mozzarella Oye, allá Ya veo allá como pico Sí, acá tenemos pico de gallo Guacamole Y salsa en fina hierba Oye, ¿sabe qué? Con todos esos ingredientes Ya queremos comer Huevito, ¿usted quiere su burrito? Ya Ya voy para allá Entonces mire Lo que tenemos aquí Ok Ya tenemos la sartén caliente Le hemos puesto aceite Y la primera que vamos a hacer Es ponerle el asco Ya, ok Ahí está Mira este Oye Este es huevito Mira Va a ponerte todas las canciones El día de hoy Porque quiere mínimo dos burros A él le encanta así la doble Este viene Luna Y huevito Hoy día se ganaron la comida Oye, es cierto Saludos también para Lunita Que nos acompaña Ahí está Ahí está Empieza a salir ese olor Después ni el perfume Me lo quita Lo que hace es la comida gratis ¿No? Se ponen pilas toditos Así es Oye Tengo un ayudante ahora A ver Como culantro no está Porque se fue al proctólogo Se fue al proctólogo Al proctólogo Está enflamado Con problemas Pobre culantro Así es Mire Dejamos ahí Mire que el ajo Vaya soltando ese olor Ese sabor Y se vayan penetrando Los dos Listo Una vez que está aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner acá Todo Todo A cristalizar entonces Los pimientos Y nuestra cebolla Nuestra cebolla colorada A mí me llama A cristalizar A ver A ver ¿Cómo ponen la música? Por favor Otra vez Ah ya Porque están cortados Al estilo Julián Al estilo Julián Maestro Increíble ¿Qué estamos para tu hombro papi? Les cuento Les cuento que Les cuento que sí Estoy Ha sido una recuperación lenta Dolorosa La operación del hombro Ha sido terrible Pero Estoy en terapias Y esto tengo siquiera Para tres meses Mínimo Ah Qué bien Qué bien Menos mal Menos mal Que tiene tres meses Déjale que le den cuatro ¿Sabes qué? Yo pedí Yo pedí un año Pero me dijeron que no Que yo necesitaba Ser Es como que la alegría Del club de la mañana Así Entonces por eso Ya yo vengo Ah qué bueno Qué bueno Que no me he hecho flores yo ¿Qué me las he hecho? No tío Ah usted Te extrañé Gracias Te extraña Te extraña ese cuerpo hermoso En la mañana Oiga bueno Y entonces ¿Qué le parece si vamos recordando Nuevamente los ingredientes Por favor Que no estamos haciendo ahorita Espectacular Hemos cortado Miren Miren lo que hemos hecho Pusimos aceite Aquí está Miren Ya lo tenemos Tacos y burritos Tacos Ya O sea carne de res Carne de pollo Jamón o salchicha Menestra de fresco No es contigo No es contigo Pero es menestra de fresco Que es mostarela Ya 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 Que si la receta se le pasa de largo Claro Puede ir a la página de RTS El club de la mañana Así es También tenemos como ingredientes Cebolla perla Pimiento verde Frejoles cocinados Salsa de tomate Ajo en polvo Pimentón rojo Amarillo y verde en este caso Así es Vacantísimo Oiga lo más importante Es que los chicos están esta semana de vacaciones Ajá Y si la madre tiene que salir a trabajar Solamente pueden ir a la refrigeradora Hurgar lo que tienen Y hacer los tacos ¿Quién no tiene cebolla, pimiento, tomate Ahí en la refrigeradora? Oye ¿sabes qué? Ahora que están efectivamente de vacaciones Y creo este Por ejemplo a Piero Le encantan los burritos Le encantan los tacos Y sobre todo Esos tipos 11 11 de la mañana Mira les viene como un snack fantástico Para los chicos que se van de pronto A jugar fútbol A jugar O hacer algún deporte O están con sus amigos Ya saben lo que les pueden invitar Y los pueden cortar En dos, tres partes Los burritos Pues para que les alcance a todos Claro Y si un burro de su parte Más grande Hay que contarle el cuatro Ahí si se demoran Si es de mi porte Oiga Aprovechando que los muchachos Están de vacaciones Les mandamos un saludo Para las chicas Del segundo de bachillerato C Del colegio San Francisco Y así Ah bueno Perfecto, perfecto Oiga Estoy sorda Oiga escúcheme Mientras usted sigue preparando Entonces este esquisito 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 burrito Ok Nos vamos con alguien Que también es exquisita ¿Quién? Cintia La Veda Oh Mira, mira guapísima Es que quiere doble burro Muy lindo Claro Y también Y también Lucía Méndez Es fanática Pero de los burritos Como a lo menos menos mexicano Eh, mire que bien que se la ve templada ¿No? Si es bien templada esa señora O sea, si no Yo quiero ir a este cirujano Miren lo que tenemos aquí A ver, habla, mira eso Por favor Por favor Qué rico Le cuento Mierdita Le cuento que mi suegra me escribió Y me dice Marcelo Por favor Tráeme uno de esos burritos Que se ven deliciosos Para acá Para la casa Ay, ay Ay Yo sí le he dicho a mi suegra Suegra Ya déjese andar Que le andan gustando Los burritos a usted Oiga Oiga suegra Mira lo que hemos hecho aquí Pusimos ahí aceite Le pusimos ajo Le pusimos todos los pimientos De los tres colores Y la cebolla a la juliana Ajá La refreímos un poco Y acto seguido Le hemos agregado El pollo Ajá La carne de cerdo Y los embutidos Perfecto Eso es lo que estamos viendo en pantalla Se junten todo Y ahí sí Tapando Vamos a taparlo un momentito Ahora miren lo que tenemos acá Acá están los camarógrafos No, acá no están los camarógrafos Acá está la menestra Por eso No, acá está la menestra Miren Ah, perdón Pusimos a calentar la menestra Porque los granos están duros Y procedemos a aplastarlo Un poco Claro Para que vayan agarrando La consistencia Así como una especie de puré Así Sabe que hay muchas personas Que les gustan los frijoles Directamente así en grano Y hay otras que como Lo estamos haciendo en este momento Que les gusta un poquito más Hecho puré ¿No? Exacto Sí, pero para los burritos Y para los tacos Vamos a hacerle un poco más de puré Así que queden unos dulces Unos que estén enteros Y otros que estén aplastados Perfecto Aquí, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a juntar Un poquito de salsa de tomate Un poquito bastante Eso Oiga, es que somos bastantes ¿Sí o no? Oiga, pero sí Pues si ya Está luna Está huevito Está mi suegra Que está pidiendo Un poquito de salsa Por Dios Ya no nos va a alcanzar a nosotros Es vero, es vero Mire, ahí lo mezclamos Lo juntamos Le damos la vuelta Esta era la que faltaba Huevito Esta Hasta mí No se hable la vuelta Le vamos a subir un poquito La temperatura Oiga Oiga Y por acá Me llena Me vacía Me desarma Oiga Y por acá Mira, mira, por favor Tenemos Donde vamos a poner Nuestros tacos Nuestros burritos Las tortillitas Mira Qué rico Qué rico Oiga, pero tremenda tortilla Y con una de estas de aquí Ya se queda uno listo Oiga Y el burro es burro, pues Mira El burro es burro A mí no me gusta pamparronear Pero sí No, yo no estoy hablando de usted ¿Qué? Usted es burro porque se quedó de grado Ya se lo dije Oiga A ver La tortilla Para hacerlo burro Exactamente Oiga Y lo vamos a hacer De manera contundente Claro que sí Ajá Pero Mientras nosotros Vamos a preparar ¿Qué le parece Si nos vamos con Cinta Que tiene una súper recomendación Para ustedes Mi querida socia? Te guardo un burro Mi hija Ya, ya, ya Dijera dos mínimos Pero uno de comer No el que se quedó de año Por favor Y quiero decirle a todas Nuestras socias Que no falten Tu rutina De higiene diaria Infem Plus Que además de proteger Tu zona íntima La mantiene hidratada Gracias a su fórmula Libre de sal Y parabenos Luego de esta importante Recomendación Nos vamos a ir A un corte comercial Pero ya regresamos Como hace el club de la mañana Y esos burritos Que huelen delicioso Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Mira, ahí está Yerbita, Yerbita Ya está listo con el burrito Por supuesto, mira ¿Cuál es el más burrito? Usted Usted es el más burro De este programa Vamos a armar un burrito Yo le voy a enseñar A ver, armemos el burrito Vamos El primer burro Porque le dije que era un burro Un señor burro Lo vamos a hacer con tres tortillas ¿Tres tortillas? Así es, mire O sea, es el burrazo Así es como se coloca Uno Dos Y tres O sea, es como para huevito Un burrazo Exactamente Es como para huevito Ya Ahora le vamos a poner Primero Le vamos a untar el guacamole Guacamole, entonces Es importante ponerlo En el lado del centro Mire, yo le estoy haciendo contundente Porque quiero que salga espectacular Ya Y hay que hacerlo en el centro Para evitar que en el momento Que se lo enrolle Y se lo vaya a degustar Se vaya a derramar ¿Verdad? Exactamente Usted sí sabe Usted sí sabe Obvio Yo tengo experiencia Mi amigo culantro me lo ha contado Ah, es un amigo culantro Ah Mira, ahora que le vamos a poner El relleno El refrito Claro Lo hicimos Ajá Para qué rico Yumi, yumi Yumi, yumi Un señor taco Así es Señor burro Y burro también Mira que el taco ya lo estaba haciendo Perdónenme Ok Aquí está Listo ¿Qué más le quiere poner? A mi suena le gusta el señor burro Así que mándale ahí una Miren Ah, no le dije Que a esta menestra ¿Qué le pusimos? Le pusimos el queso Mira Le pusimos queso también Ya Y mira cómo se derrite ese queso Bien Ay, qué rico Qué rico ¿Quién se comerá este señor burro? Eh... Oye, con eso ahí Ya mil dice gracias Ya, mira Aquí están todos Oye, eso es como para todos los camarógrafos Oiga, miren ¿Qué le vamos a poner? Queso Quesito Jafá Mira Mmm, ochadera Riquísimo Hay que rico ¿Qué más le vamos a poner? Ahora vamos a ponerle Entonces, ¿qué le parece? Si le ponen un pico de gallo Pico de gallo Listo Oiga, el pico de gallo es tan sencillo de hacer Solamente pica tomate, cebolla, pimienta Le pone un poco de limón Y listo Así de fácil Así de fácil Y lo ponen a encurtir Y listo Luego vamos a proceder a... Al cierre Ok Mira cómo se hace Esto es importantísimo Ay, hasta la que me salga La vemos que no está nerviosa Yervita Cuadra, entera Ni siquiera tiembla Mire Así se va haciendo nuestro burrazo Es burrito Bueno, burrito, ya Oye, pero... Eso, lo vamos empujando Lo vamos empujando Y lo apretamos Ahí está Mira Uy, ñay 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 Deja, déjame ver Lle pinta porque me lo está tapando el burrito Ok Por favor Lo apretamos Lo apretamos Ahí se rajó la tortilla Bueno, ahí está Ahí está Ay, no vele Bueno No, no, no No, no, no Ahí va, ahí va Ahí va No, no 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 No, le faltó No, no La tortilla Ya, entonces póngale otra Después Tapemos ahí A ver, póngamela ahí Póngamela ahí Con esta de aquí Ya Ya Listo Ok Listo Ahí está Ahora sí Ahora sí Bien arropadito Seguro No le entra ni el aire Por Dios santo Mala No le entra ni el aire Oh